¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nia y como ya habrás visto en el título del video, hoy te traigo una especie de Get Ready With Me con maquillaje y outfit un poco en la onda más formal, pero espero que les guste mucho y pues nada, vamos a comenzar. Bueno bebés, vamos a comenzar. Aquí yo ya me salí de bañar, obviamente traigo la toalla en la cabeza y todo. Y lo primero que hago es aplicarme mi crema para rostro para que se me vaya hidratando mientras me seco el cabello. Porque no sé ustedes, pero yo odio la sensación de tener el cabello así húmedo o mojado. Así que hace poquito me compré por fin una secadora, yo nunca en la vida había tenido una secadora. Y bueno, después de revisar miles y miles de secadoras en internet, decidí comprar esta porque aparte de que trae la secadora, trae estos dos accesorios que ahorita les voy a decir la maravilla que hacen, se los juro. Y bueno, no es la gran cosa, es una secadora normal, trae tres potencias de calorcito y de intensidad. Así que de ley, esta se ha vuelto mi rutina de todos los días que lavo el cabello. Trato de secarlo un poquito con aire totalmente frío. Y bueno, después de eso tengo como dos opciones. Si quiero hacerme el cabello como rizado, utilizo esta crema de Garnier que me encanta el aroma, es de coco. Y como puedes ver, lo pongo así como aplastando el cabello. Y después utilizo este accesorio de la secadora que es un difusor, me parece que se llama. Así que simplemente lo montas así súper sencillo. Y lo que hago entonces es hacer como este movimiento, como empujando mi cabello hacia la raíz. Y de esta forma se me ondula el cabello así como muy natural. Y no sé, me gusta mucho el resultado, además de que es súper fácil. Y bueno, si quiero alasearlo utilizo este accesorio que este al contrario del otro. Como que concentra el airecito de la secadora en un solo lugar. Así que con este me acomodé bastante bien para alasear mi cabello. Ya que como saben estoy dejando que mi cabello descanse de la plancha, de los tintes, de todo eso. Y por esa razón estoy utilizando últimamente la secadora. O sea, ya no tengo que esperar hasta que se me seque el cabello para alaseármelo. Sino que me lo puedo secar mientras me alaseo. Así que yo estoy encantada con mi secadora, es lo mejor. Y listo, como puedes ver este es el resultado. Creo que queda un lacio bastante como naturalito. Y bueno bebés, vamos ahora con la parte del maquillaje. Voy a hacer toda la rutina que hago siempre de la base, el corrector, el rubor, iluminador. Y quiero preguntarles si les gustaría ver un video específico. Así con mi rutina de base y todas esas cosas previas al maquillaje de ojos. Por fa denle like a este video para saber que les interesa y con mucho gusto lo hago. Vamos con el maquillaje de ojos. No nos vamos a complicar tanto. Así que solo vas a utilizar una sombrita del color que tú quieras. En mi caso yo escogí ahora hacer como un maquillaje cálido. Entonces estoy ocupando esta sombrita naranja y la deposité solamente en la cuenca de mi ojo. Y también abajo de las pestañitas inferiores. Solamente recuerda difuminar todo esto perfectamente. Y bueno, para que no se vea la sombra totalmente plana, yo utilicé una sombrita café más oscurita. Y la concentré solamente en la cuenca, esta vez no la llevé tan arriba. Y recuerda difuminar los colores para que se integren perfectamente. Voy ahora con mi parte favorita porque el delineado es el amor de mi vida. Lo que hago es hacer una línea recta en el exterior de mi ojo. Y de la punta lo uno a la mitad de mi ojo como puedes ver. Obviamente rellenas algún huequito y después unes el lagrimal con el trazo que hiciste anteriormente. Y listo, ahí lo tienes. Un delineado súper rápido, sencillo, pero nunca falla. Obviamente este maquillaje se veía precioso con pestañas postizas. Pero ya saben que yo casi nunca uso. Así que mi mejor aliada es esta máscara de pestañas de Maybelline, la Push Up Drama. Saben que es mi favorita. Nada más hay que ver cómo nos deja los ojos para que nos demos una idea. Ya lo único que falta en nuestro maquillaje son los labios. Y siempre que uso este labial, siempre, siempre, siempre me preguntan por él. Ya sea en videos o en Instagram. Es un labial de Diamond Beauty. Estos labiales los compras en el centro muy económicos. Lo aplicas con un pincelito delgadito. Y listo, son indelebles, secan en mate. Y wow, yo los amo con todo mi corazón. Y ahora sí, bebés, el último paso sería sellar nuestro maquillaje. Estoy utilizando este fijador de maquillaje de L'Oreal. Y ya, este sería el resultado de nuestro maquillaje. Y bebés, si se están preguntando por qué estoy como tan arregladita. Y es que como tú sabes, mi estilo es un poco más rockerón. Pero hay veces que necesito salir, voy a algún evento. Así que quise vestirme y arreglarme un poquito más nice. Y les tengo que confesar algo. Yo la verdad es que indagué en mi closet. Y casi no tengo ropa formal, no tengo blusitas. Así que tuve que conseguirlo en internet. Para mi outfit conseguí esta blusita en Rosegal. La verdad es que me gusta, se ve sencillita pero bonita. Al igual que este set de anillos que me encantan. Creo que le dan como el toque y en serio son súper sencillitos. Pero no sé, algo tienen que le da como ese plus. También en Rosegal conseguí estas botitas que me encantan demasiado. Son súper, súper cómodas. Porque como puedes ver, tienen un tacón diminuto. Entonces son bastante casuales, pero creo que le dan como una ondita chic. Y ya, simplemente traigo un pantalón negro. Los lentes que traigo son mi obsesión últimamente. Son de Ocean Sun. Ya sabes que los encuentras en el colectivo Bendito Cielo. Y ya, no es nada del otro mundo, pero creo que se ve bonito. No sé qué piensen ustedes, déjenmelo en los comentarios. Ah, por cierto, Fito también aprovechó para hacer un pedido en Rosegal. Y ya saben que él es fan de los relojes. Entonces pidió este que es mecánico, automático, no sé, la verdad es que está súper cool. Igual en la cajita de info yo les voy a dejar los links de todas las cositas que les enseñé por si les interesa. Y nada, bebés, eso es todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó, regálame un like y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Nia, nos vemos el próximo dominguito. Bye.